Música ¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Bueno, pues para ahora sí que por ahí andaremos lo que es el Lázaro Cárdenas este 19 de noviembre Ahora sí en el festejo de cuatro festejados a ver ese día, ¿verdad? Van a ser los cuatro hermanos, María, Concepción, el señor Lucino, José Darío Y la festejada ahora sí que de ese día que cumple también Es María Isabel González García Pues ahora sí a toda la familia González García Por ahí nos vemos este 19 de noviembre Ahí en una fiesta muy familiar Ahí por ahí donde estaremos arropando con mucho cariño y amor A esos cuatro festejados de la familia González García Ahí lo que es el elegido Lázaro Cárdenas Y por ahí en la comida estarán los Cazadores del Norte También ahora sí volviendo desde ahí del Lázaro Cárdenas de Tula, Tamaulipas Ahí nos vemos, 19 de noviembre grabando para Escuelas y Caballos Y arre porque nos alcanza Y bueno, le mandamos un cordial saludo a la señora María González García Hasta Maryland Y a la señora Cristina González García Hasta Macal en Texas Que son las organizadoras de esta bonita fiesta Saludos, bendiciones Y arre porque nos alcanza